Está bien Qué lástima, mo Oh, sí le dio Bueno, creo Le dio la piedra Voy, voy Maxi Ahí viene Lo matamos Lo matamos Se cayó Se cayó, no No Ay, qué bueno ¿Esa flecha no le dio a usted o sí? Sí, sí me dio Guaaay Tartazo, bro Lo mató, qué linda boxeo No 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 Si, ¿usted ha entendido lo que pasó? No, Dark yo no se que Ok, ya están Dark yo No eran de esos espíritus que ayudan a uno ¿Qué pasa si que se usted rodea? ¿Qué pasa si que se usted rodea? ¿Vale a ser más? ¿Por qué está rirando? ¿Qué pasa si que se rodea? ¡Montón de Star Wars! Que ni yo tengo De mi humanidad rotita ¿Y ahora? Y se tiró el mae Moxy cuidado, le va a caer encima Le va a caer encima Le va a caer encima Es que esta vez es una vara cómica No Y lo pegué en medio No lo pegué en medio No lo pegué en medio No lo pegué en medio ¿Puedo ir a un chico? Uy, si, tal vez si Tal vez si, ¿verdad? Si No le di Tiene la cabeza del dragón a esta vez No, ya le damos No le damos Madre, ¿como? No le caí Ahí se muerijo Esto se quiebra ¡Hijueputa! ¿Qué fue eso? ¿Aló? Yo no sé por qué usted creyó Yo creo que lo Hacemos mañana, chico Bueno, sí Es sin gracia, man ¡Chico, no! ¡No se muera! En el aire ¡Lo mató! En el aire